Está bien tétrico, miren como se ve, todos esos detalles de la pardita esa, atacado, descuidado, por las mismas personas. Bien amigos, bienvenidos a su canal de Atrello Urbex, estamos aquí en el Panteón Municipal de Torreón, pero hoy no vengo solo, me viene acompañando mi amiga Moon, de un canal de aquí paranormal y de relatos y eléctricos de esta ciudad. Y estamos explorando este Panteón que la verdad está bien, bien mamalón, para que no te pierdas este video y vayas a los canales de mi amiga y lo apoyes. Y aquí en ambos vamos a seguir explorando para que no te pierdas este contenido en este Panteón de Torreón. Panteón de Torreón Miren amigos, como hemos estado, ahorita que hemos estado caminando. En este Panteón de Torreón, hemos visto muchas tumbas expuestas. Miren como se ve ahí, no sé si se alcanza a apreciar la estructura de ese lugar. Está bien tétrico, miren como se ve ahí, no sé si se alcanza a apreciar la estructura de ese lugar. Así les digo, este Panteón de Torreón, este Panteón de Torreón, si se ve un poco atacado, descuidado por las mismas personas. impresionante se ve ni nada más muy bien voy a estar aquí recorriendo este lugar y pues pasando por acá este sitio estoy cagando creo que hay muchas cosas digo veo muchas tumbas y respuestas no se como se diga pero ahorita vamos a a platicar con nuestra amiga que ven? yo no veo nada, yo se ve los ojos ahí diga que anda yo que no vengo solo vengo con mi amiga una vez le he hecho la luz aquí vengo para no echarle la luz tan directo que onda amiga que onda? como estas? muy bien esta es mi cripta favorita ahorita se las voy a mostrar oye den un poquito de contexto en que panteón estamos? este es el panteón municipal número 2 este panteón es uno de los más antiguos de la ciudad de Torreón lo que tiene de interesante este panteón es que aquí todavía se enterraban a las personas por dependiendo de su nacionalidad aquí la ciudad de Torreón es un lugar donde hubo mucha migración de distintos países no nada más de de México aquí hay muchos musulmanes, muchos chinos, muchos israelí japoneses entonces todos ellos al momento de fallecer como este es un panteón municipal pues se les enterraba dependiendo de su nacionalidad eso es las primeras tumbas ya las demás ya realmente ya no se llevaba esta práctica también hay una zona en específico que es un cruce de caminos que utilizan mucho para hacer lo que es brujería entonces generalmente podemos encontrar círculos de ceniza de lo que son trabajos de brujería que se han hecho ahorita vamos a ver si los logramos encontrar esta 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 es la que te quería mostrar como te digo realmente es mi la favorita desgraciadamente pues si ha sido muy vandalizada la última vez que vine pues ya había mucho deterioro pero anteriormente antes de toda esta situación del 2020 no estaba en estas condiciones entonces yo más bien creo que la gente aprovechó ah pues si hacer sus cosas también verdad y pues así es robar sus o samentas o lo que hayan encontrado ahí si de hecho ahorita vamos a ver que nos encontramos porque si está como que fuerte el asunto bueno y la verdad a mi me gusta ser muy respetuosa pero pues desgraciadamente no todos pensamos igual pues si ya como lo mencionó mi amiga vamos a estar aquí explorando este lugar porque va a hacer una transmisión también para que vayan a su canal cuando vean este video vayan a su canal para que vean su transmisión esta impresionante vamos a ver si encontramos ese camino que dice mi amiga miren como se ve fenomenal impresionante todo lo que lo que captamos lo que vemos esa arquitectura de las tumbas es lo que me llama mucho la atención y lo que me gusta estos lugares vamos a escuchar bien ese es el lugar favorito de acá de nuestra amiga y pues ahorita vamos a ver que que nos va a mostrar esto se ve tenebroso les digo tengo un presentimiento de que vamos a ver algo les digo que esto se ha grabado no piensen que lo vamos a hacer ahí como hacen otros canales un fake o algo así no vamos a documentar tratar de hacer los menos cortes y observen el que me dejó se ha grabado en la casa de la casa vean que no se va a dejar ahí estamos a ver que se ve quizás vean que no se ve caerse vamos a ver si esta el sobrador vamos a ver si esta el sobrador vamos al aviso es impresionante este hoyo Vamos a ver si no me caigo. Estamos en el Panteón Municipal de Torreón, Coahuila. Vamos a estar explorándolo, a ver qué nos encontramos. Bueno, a ver, aquí vamos, a pasar, a este sitio. ¡Órale! ¿Dónde están? ¡Órale! 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 Amigos, pues, buenas noches. El día de hoy estoy transmitiendo desde el Panteón Municipal 2 de la ciudad de Torreón. Yo quería mostrarles esta que es mi cripta favorita. Quiero comentarles algo, eso que está ahí es forro. Pepita, muchas gracias por estar aquí. Es un forro, es forro de, como de basura y todo. Incluso la última vez que vine, estaba el forro, pero el ataúd era una tela. La verdad no sé quién va a hacer esta transmisión porque, pues, a veces las cosas no salen como pensamos, entonces, no me gusta mucho como que decir, voy a hacer algo y el ordenador ahora no puede hacerlo. Bueno, le comentaba aquí a Treino que algo que tiene diferente de este cementerio es que, como es uno de los más antiguos, en este cementerio todavía se enterraban a las personas dependiendo de su nacionalidad. Entonces, en la ciudad de Torreón, así se manejaba en los primeros cementerios. Adelante. Adelante. Sí, vete. Pásale. Aquí, en este lugar, generalmente hemos escuchado la voz de una niña. La última vez que lo vimos, de hecho, en este momento me hubiera candidato a tener una mascarilla porque, esta pues, a mí, en este lugar, igualmente, estoy aprendiendo la señal. Aquí sí que se puede hacer una disculpa, pues, estamos bajo tierra. Y pues con todas las circunstancias que se encuentren en el lugar Quiero decir que la necesito mucho que les haya faltado así al respecto Me está perdiendo la señal y nunca me había pasado Voy a dar un pasito atrás, a ver si puedo conectar Sí, discúlpenme, si se va la señal de todas formas estoy grabando Luego les subo el video, porque la verdad es que estamos bajo tierra Y por eso, de hecho la primera vez que se me empieza a quedar la señal Así está, está conmigo Mañana limpia energética para mí, para traerlo Está muy, muy cochino este rollo, ya como que la gente le dolió que eso Pues amigos, me voy a meter, quiero que vean, me ayuden a compartir un poquito Porque voy a entrar, pero lo más probable es que cuando entre pues se va a ir la señal Ahí les explicas, por favor Ya estamos aquí adentro de esta cripta, pero si se ve Aquí ya se robaron todo lo que tenía adentro Ahí vemos, hay mucho saqueo Tras saqueo Este lugar, estoy pisando con cuidado porque Como que aquí, imagínense amigos Como es posible que proponen también este lugar Para, lo voy a decir la palabra, para despecar Aquí, imagínense Ustedes lo harían, déjenlo aquí en el comentario Si ustedes se atreverían a hacer este tipo de cosas en este sitio No sé cómo se atreven, una dieta de cerveza Ahí estaba otro, pero Ya no queda nada de ese ataúd Vamos al lugar Y pues voy a empoderar esta otra tapa Una buena limpia, como dijo nuestra amiga Quiero decirles que la vez anterior este ataúd estaba completo O sea, sí estaba dañado, pero no estaba así Impresionante Creo que se perdió la señal Ahorita ya está más fresquecito por acá Por este lado Voy a cortar la transmisión Porque Pues va a ser una noche larga Esperen Si veo que volvemos a encontrar otra cosa Sida Volvemos El video fue corto Yo sé que ustedes no pudieron ver muchas cosas Porque se fue la señal Cosa que no había pasado en las otras ocasiones Es el mismo celular, todo Y Como Como se ve chido Como Estamos en Roma Nadie sabe Estamos en Roma Ahorita Mi amiga me contó que hay un camino Donde hacen muchos trabajos Vamos a ver si nos los topamos Y si vemos algo Pues aquí se lo vamos a documentar Les comento que Pues es un video grabado No por eso Les vamos a meter algo en este video O algo así Esto voy a A grabar tal y como Salga este video Si se me sale una grosería O algo Pues ya Así se va a ir Para que no digan Ah tiene mucha edición Voy a tratar de Hacer lo más largo posible Este video Sin tantos cortes Perdón Para Para que no No se ve a ver Que persona le dice No se ve impresionante Todo eso No se ve Me voy a estorbar No no Adelante Me encantaba Que se ve Eso me diga Vamos a A seguirle poquito Y luego con el tren A ver si llama Las vibras Y se hace algo presente Por aquí Tu camino Se ve Tétrico Se ve tétrico esto Ese juego de sombras Les digo Este panteón Es el más antiguo De aquí De Torreón Vamos a ver Que vemos Creo que vivan Con el unido amor Ya saben Y Seguir en este rollo Seguir en tu canal Para ver si se llama Muy La camisa Para que me sigan Sí Sí Cáiganle ahí A su canal Y suscribirse Amigos Es lo que hace Contenidos Así de chido Hombre Imagínate Si estuvieramos En la misma ciudad No pues no Hagamos nuestro relajote Y qué haría O sea Qué pasaría Amiga Si en este trayecto Nos encontramos A una bruja A una hechicera Qué crees Que pasaría Con nosotros Porque Chancion lo conozco Se llama Su amiga O crees Que nos harían Algo Si fuera No Un trabajo Un pacto O algo así No sé Cómo se llama Bueno depende Es que hay tipos De hechiceras Ajá Onde si no Yo desconozco Mucho de esto Mira Quiero decir También que aquí Esto es muy peligroso Porque hay mucho De este tipo De cosas Tumbas abiertas Pozos abiertos Ahorita porque Venimos los dos Hay luz Pero realmente Sí se presta Para que estuvieran No ocurriendo Accidentes Que no me pase Lo que me pasó Ay sí Yo vengo Cuidando a tres Sí 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 Soy el adulto Es un padre Sí Hoy viene el adulto Responsable Mon Y pues yo Irresponsable Sí no hombre ¿Qué pasa si nos encontramos Haciendo un aquelarre? ¿Qué es o qué es? Explícanos un poquito Un aquelarre Es una reunión De brujas Ajá En la que puede ser Que estén celebrando algo Puede ser Una festividad Haciendo algún ritual O la iniciación De otra bruja Ajá No necesariamente Es algo malo Ajá Pero sí les quiero decir Que si ven a una bruja En un panteón Pues no es para nada Bueno Entonces Sí hay muchos tipos de brujas Pero los trabajos De los panteones Generalmente No son Para cosas buenas Ok Bueno Ya escucharon a mi amiga Para que Ten al tiro Cuando aguante Este tipo de cosas Algo importante Es que Donde hay árboles Como este O el que estamos yendo Generalmente Es donde podemos encontrar Restos de rituales Ok A ver si Vemos A ver si tenemos suerte El día de hoy Como dice Suertecita Es que Encontramos Algo Que me vino A visitar Bueno Aprovecho una visita A Torreón Para pasar Hacer una exploración Con ellos No Se te vino a visitar De bien No ¿Dónde es eso? Me vino a visitar Sí Sí Cómo no Te quería conocer aquí La desesperación Y es el estilo Torreón Exacto Venimos Ahí está Nuestra amiga Que la verdad Tiene locaciones Bien chidas Y si hacen contenido Aquí Pónganse de acuerdo Con ella Porque Yo Con mucho gusto Créanme Que les comparto Sí Está muy chido No son de Estás ofreciendo Como Ay Que no No te voy a llevar A ese lugar Si no es mío Mi secreto Sí Sí Nata que estoy Impresionado La cantidad De tumbas Abiertas Aniga Es lo que Estas tumbas Incluso En ciertas temporadas Ha estado cerrado En época De lluvia Porque Sí Se pone Muy Peligroso Muy peligroso Encontrar Allá Algo Eso es lo que Nos referimos O sea Aquí Trecho Se me hubiera Querido Si nos dio Un consejo Uno de los Cuidadores Nos dijo Que Que cuidáramos Donde pisamos Porque si Hay mucha tumba Ayer No No Eso Eso Tanto Ya Destruido El centro El cavernario Es uno De los Pantienes De pocos Te digo Hola Saludos Gracias por Pasarme El video Nada más Ahí estuvo Una arena Y todo De lo que Sobro Hola Hola Cuanto Yo he encontrado Esto Está Chido Nota Que Está Muy Chido Este Panteón Les digo Ya a pocos Y este Está Tenebroso Chido Toda La Pues Lo Tenebroso Que te Hace sentir Por las Tumbas Todas Abiertas Bien Este No manches Ya consumido Consumido Por la Naturaleza Ah Bueno No está No está aquí No está aquí Hay coches Por ahí Y nos van a Tener Esta fresquecita Esa Creo La verdad Sí Bueno Esa que está ahí Mira No necesariamente No necesariamente Lo que pasa Es que Algunas personas Nunca tienen Dinero Para Pues Ponerles así Como que Una basecita De cemento Ni nada Y vienen Y Cada No sé Cada cierto Tiempo Acomodan Las tumbas De sus Familiar Uy ¿Escuchaste? Porque Este es un Cementerio Sí Por las ramas Eso Se ve Diferente Eso no Es un pájaro Se ve Muy agresivo El movimiento Aquí hay Muchas lechuzas Aclaro Ah bueno Aclaro No son Brujas No Yo Nada más Lo que yo Escuché Pero Si Aquí Es lugar De Lechuzas Como En el Video Anterior Hay Murciélagos También Hay Muchos Murciélagos Porque Se meten En Las Tumbas Yo No Me Regañes Ya Ya Me Está Regañando Yo Sé que Tú No Haces Eso Yo No Lo Que Escuché Se Oye Muy Fuerte Así La Sí Se En Unas Tumbas Bien Trabajadas Y Otras Estén En Pendiente Del Día De Hoy Porque De De Veras Se Va a Veras Mucha De Cosas Bien Interesante Vamos A Los Tacos Y Vamos A De Sí Va a Estar Chido El Cotorreo No Estaba Impresionado Con Estas Son Ante Día Estaba Estaba espero que eso blanco de allá se una como se ve medio raro ahora es que hay en grado van por supuesto ¡Suscríbete! Vamos a pasar por aquí Decidimos pasar por este sitio Porque Escuchamos un ruido Pero no sabemos ¿Qué onda? Estamos caminando hacia donde Escuchamos un ruido No sé si estamos muy malitos O de forma muy bien Pero eso es lo que sucedió Miren murciélagos Sí, sí, sí que dudas son esos tubos no sé si se alcanzan a ver, como si fueran un crematorio no sé va a tener también su crematorio este cementerio incluido sí me traje el agua de allá amigos, pues me despido por ahora vamos a seguir haciendo otras grabaciones, gracias los tiro mucho, te dejo el atrello saludos vamos entonces ya donde entramos ya estoy cementerio la puerta bueno que hasta que aquí se ve dividido, eh, beneficente española y aquí como que es otra área, esta parte, como ya mencionó nuestra amiga es otra parte, ¿verdad? aquí, de otra parte del cementerio, ¿verdad? es, era la parte española no, sí, qué doble, no, sí, clasista, allá del cementerio déjame te digo que aquí, en esta zona, los primeros personas españolas que llegaron fueron las que vinieron trayendo algunas tradiciones como por ejemplo lo que es el pan lo que es la rosca de reyes, eh, otros panes porque aquí no se utilizaba nada de ese tipo y mucha gente española fue lo que, la contribución que hizo, cada, cada grupo de cada país como que vino a traer algo diferente órale sí, porque aquí, de esta zona realmente no había tantos, sí había tribus indígenas, pero no tantas órale que obre, qué, qué, voy un rato, eh super chingón lo acaba de ver nuestra amiga mira, porque por eso es lo que sigue, eh si es lo que es lo que estaba viendo para allá, dije no, bache está bien largo si tú quieres seguimos aquí vamos aquí tantito para ver estas columnas que les dije como yo que ya la beneficencia española todo esto es cementerio español español hasta ya amigos la neta está muy chido cuca y macara ahí está impresionante hay muchos murciélagos por el primero que hemos estado teniendo está más cuidado esta área está más cuidado de todo el cementerio está chido pues si amigos la verdad estuvo impresionante vente amiga para acá bueno me pueden encontrar en youtube como moon luna en inglés c t z e paranormal entonces los invito a que pasen por mi canal se suscriban dejen algún comentario y bueno ya saben si vienen a la ciudad de torreón y quieren hacer una exploración búsquenme la verdad es que a mí me encanta acompañarnos ya está ya dijo mi amiga suscríbanse su canal búsquenla y ya saben la escuridad es necesaria para ver la estrella nos vemos en el próximo video síganla vámonos nos vemos en el próximo video